La delincuencia se ha apoderado de las escuelas, principalmente de educación básica, lo que se ha convertido en la principal preocupación de los padres de familia, quienes tienen que cubrir los gastos de reparación o resarcir lo robado para que sus hijos puedan tener una educación digna, señala el aún presidente de la Asociación de Padres de Familia en Benito Juárez, Raúl Lara Quijano. Dijo que el principal problema es la falta de comunicación entre las asociaciones de padres de familia de cada escuela y las autoridades educativas, quienes aseveró, no han tenido acercamiento con ellos. Definitivamente creo que lo más que nos ocupa o preocupa es la delincuencia, la inseguridad en las escuelas. Había un atentativamente por declaración de la misma secretaría que lo tienen todo bajo la mesa, en lo oscurito. Hubieron atracos en las escuelas, no lo dicen, no lo pronuncian. Yo creo que debe haber un mecanismo para que los padres de familia haya más el acercamiento con las directoras y directoras de las escuelas. Te digo, Luis, no existe esa relación ya. Ellos ni sabemos qué programa traen, no lo sabemos. Añadió que las malas condiciones de las escuelas han sido ocasionadas por la falta de coordinación, la nula vigilancia de los padres para la aplicación de los recursos y por un proyecto acéfalo de los consejos de participación social. Es que ellos tienen un proyecto y un proyecto acéfalo porque no funciona, nunca ha funcionado. Los padres de familia, pues lamentablemente trabajan mamá y papá, papá y mamá, y cuando se quieren reunir, pues no llegan en un acuerdo, llegan de 11, 12, pues llegan 5 nada más. Ya entendéis, el presidente o presidenta, el director de la escuela y dos, tres maestros que aclaro que van a aprobar, cuando levanten la mano para algo, pues van a aprobar porque está el director o directora de la escuela, pero no hay mayoría de padres de familia. El cambio con las asociaciones es diferente porque se maneja un recurso, en el cual está tipificado para un programa de la escuela, para una reparación de algo. En ese sentido, exhortó a los padres de familia a ser vigilantes y exigentes en la aplicación de dichos recursos, tanto del orden federal como los recaudados a través de las cuotas voluntarias. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.